¿Cuáles son las dos intervenciones en las que la primera interviene Laura Enrique, paisajista de Estadildo? Y en segundo lugar, el catálogo de árboles simulares va a tratar de Agustizio Arecuano y Marco Márquez. Laura va a tratar de árboles y agustos fundamentales para la mejora paisajística a borde de carreteras. Ellos intervendrán y a continuación, cuando terminen todos de exponer, pues haremos un coloquio con las preguntas y planteamientos que ustedes quieran hacer. O sea que Laura, cuando quieran. Voy a hablar un poco sobre los caminos, las carreteras, tendernos. Estamos rodeados de vías donde continuamente nos estamos moviendo todos los días. Es una cosa que todos los días nos rodea. Las carreteras, los caminos, los días. Entonces, es importante ver que antiguamente se marcaban sobre todo los caminos con arboledas para marcarlos, para hacerlos más cerrados, más firmes. También lo hacían para dar sombra, para dar coditos, para sujetar los terrenos que tenían alrededor. Y por los años había épocas que se plantaban, otras épocas que no, que se daban más importancia. Y a los años 50, con la cantidad de vehículos que aumentaron, todo el campo de vehículos, pues se plantaron mucho en las carreteras y se hizo, con los años, esas plantas que en su momento a lo mejor estaban adecuadas, ahora ya no lo son, porque han crecido mucho. Y en el caso de las Islas Canarias, tenemos el ejemplo de los espalitos. Entonces, yo estoy aquí poniendo una serie de imágenes de podas de espalitos, porque tiene muchos detectores y también mucha gente que los valora. Que no significa que se puede que no los valore, sino que tienes que hacer, adecuar las carreteras a la vida actual y a la realidad que tenemos ahora, ¿no? Que no es la misma que antiguamente, había solo un cochecito que subía a la cumbre. No es lo mismo que ahora, que el volumen de vehículos es inmenso. Y a velocidad y todo. Entonces, hay que adecuarlas. Incluso hay especies, hay árboles que son tan grandes, que invaden la carretera, invaden los bordes y llega a ser en un momento problemas graves. En la poda, quería hablar de un tema de la poda de la espalitos, porque aunque se pode, si se poda mal, tiene un problema porque... En este caso, se ve aquí poner un calito podado, que Carlos Velázquez es el que más sabe de esto, y vuelve a brotar por el extremo de la corteza del árbol. Entonces, esas ramas son finas, no tienen... no llegan a ser ramas principales, no llegan a formar estructura del árbol, y acaban cayéndose, con lo que al final se convierte en un problema, se convierte en un peligro. Todos estos árboles que están, en este caso, mal podados. Aquí también hay un... Yo como paisajista, lo que también veo es exceso de especies de tres árboles. Aquí tenemos un drago, aquí no se ve, pero hay un madroño, y está el eucaristu, como aquí hay otro drago pequeño. O sea, en un parterre pequeño tenemos cuatro especies arbóreas, que en este caso solo habría una. Entonces, a veces, si hacemos mal las cosas del principio, pues claro, a la larga, te obliga a tener que tomar decisiones, que a lo mejor no son las que más te gusta tomar, pero las tienes que hacer. Si tienes que ordenar un espacio, es lo que se suele hacer, ¿no? Entonces, este es el caso del eucaristu, que brota mal cuando se ha podado mal. Porque se le quita todo, se le queda un muñón, y después lo que sale no tiene nada que ver con lo que es un eucaristu. Bueno, aquí vemos varias imágenes de lo que son los troncos gigantescos subiendo a Santa Vígida, y que ya tú no hay niña no estamos, pero bueno, son como ocupados en toda la carretera en algunos casos. ¿Verdad? Llega un momento que son impotentes. En este caso, por ejemplo, está rompiendo todo el muro. Y eso va a más, a más, a más, siempre. Por el tiempo, va a ir rompiendo, a rompiendo. Eso no va a menos. Entonces hay que planificar bien las carreteras y planificar bien las plantaciones, porque después son otros problemas. Aquí ven a un eucaristu bien ramificado, con su desarrollo normal, con sus ramificaciones bien estructurado. Entonces, quien no tiene más estabilidad, su copa no es tan fácil que se rompa y que se caiga a la carretera. Esto, por ejemplo, son más árboles, también muy pegados a la vía. Este está, claro, el problema es que lo tienen desde el principio. Aquí se ve más, más el palito. En este caso, el problema que tenemos es en Andanaria, donde en general las islas. Pero sobre todo aquí, un problema grave. Aquí se ve más. No todavía. Luego, por ejemplo, ya en las carreteras que están en las ciudades, tenemos un nombre de cómo aquí ya no tenemos el problema de que está la vía inmediatamente. Aquí sí puede desarrollar jardinería más extensa y más vistosa, porque tiene más espacio. Entonces, puedes hacer cosillas así. Desarrollar, hacer un pequeño bosque, un pequeño parque, incluso dentro de la ciudad. Y esto es, por ejemplo, por ejemplo, de la carretera del sur, donde está la cementera, pues se hizo un proyecto ahí de mejora del espacio, de todo este espacio. De todo este espacio se hizo una mejora. El plantón, lo que pasa es que luego el hándicap de plantar alrededor de la carretera es que, a cierto tiempo, como hay un montón de canalizaciones y un montón de tuberías, tanto de luz como de agua, a cierto tiempo, te ves que están trabajando allí, te abren un boquete y te destrozan el jardín. Y tienes que ir tú a reclamar porque esto lo hagan otra vez. Por ejemplo, en este caso pasó. Una vez hecho, lo tuvimos que montar, una vez, y después una segunda vez. Y ya en tercera ya no seguí. Pero son ejemplos de que en carreteras no se puede plantar cosas con muy de gran manito. Porque, por eso mismo, porque hemos tenido un montón de instalaciones, sobre todo en estas carreteras. A lo mejor en la de las pías no hay, no hay, pero en esta sí. Es más o menos lo que queda de los jardines. Queda todo comprado la antóctona. Ahora mismo, prácticamente, no se está regando y él sobrevive. O sea, esa es la prueba de que la vegetación antóctona es la que tiene futuro. Porque más allá también hay una una un yacimiento, perdón, que también hace muchos años se plantó, se regó los primeros meses y él se quedó y sigue vivo las plantas. Bueno, ahí ven un poquito más de lo que está. ¿Ven? Lo que ha sobrevivido son salados, tabaibas, cargones, es un salado y han sobrevivido. Y van con la lluvia, se pone verdito todo en invierno y en verano se pone un poquito menos verde pero no se mantiene vivo. ¿Ven? ¿Ven? Estos tubos, todos donde están estos tubos, todos son canales y tuberías. Y cada cierto tiempo que lo abren. Eso es lo que he aprendido yo, de no plantar cosas muy grandes porque antes o después se lo abren. Esto, por ejemplo, es una rotonda en la cadena de arena y es de lo único que están cuidando porque lo demás no lo puede. Entonces, hice una propuesta de, con un grado y todo lo demás son arbustos pequeñitos. Porque lo que se llevó claro es que lo importante en carreteras es la seguridad. para mí es lo más importante. Luego ya tiene que ver si la belleza, Pero lo más importante es la seguridad. No puede estar poniendo carreteras. Por ejemplo, esto es un hombre en Granadera como puede quedar con balos y con hasta con caña que puse. Pero bueno, son imágenes de propuestas. Estas son otra propuesta en la mediana de Bañadero. ¿Cómo se puede? Luego aquí hay plantaciones en palmeras. Pero bueno, lo que sí hay que tener claro es que no se puede plantar nada que interfiera en la visibilidad de los conductores ni lo distraiga. Porque es muy fácil. Porque imposa esa rotonda muy exagerada que no más que tienen esculturas inmensas. Yo creo que eso no más que distrae y no puede disfrutarla. Cuando estás conduciendo no puedes disfrutar de una escultura. Pero bueno, también una cosa importante es el paisaje que en el caso de la costa es muy frágil. Aquí cualquier cosa que haga se nota. Enseguida se nota porque es muy la vibración muy bajita. Entonces también es fácil arreglarlo. Pero que tienes que tener cuidado porque cualquier desastre, cualquier demolición, cualquier marciado de tierra se nota se percibe. Entonces tienes que tener mucho cuidado si quieres poner una carretera que esté bonita por lo menos tienes que fijarte mucho en eso. a veces nada más que un poquito de sensibilidad y de poner la orientación adecuada que tampoco es muy difícil si no tienes que ver lo que tiene la naturaleza alrededor y copiarla. Eso es muy fácil. No hay que estar haciendo cosas muy raras. Estas son diversas carreteras para ver las jardinerías los árboles por ejemplo aquí tiene muchas palmeras juntas aquí también hay una muy en el borde de la carretera ahora ya ha crecido un poco pero en su momento pues las brazojas llegarían aquí esas cosas hay que preverlas porque después estos son problemas después cuando tienes que quitar la planta cuando es mayor son los problemas hay que hacerlo cuando es pequeñito o no sé para militarlo bien ¿no? Estos son nuestra carretera la carretera nueva que está firla también inmensa pues también se ve muy pelada se nota más la carretera si la tuviéramos pues con su arboleda de la misma zona con sus arbustos pero bien integrada en el paisaje la carretera casi ni se notaría y simplemente copiar un poco lo que tiene la carretera no hay que hacer hileras y casas así muy marcadas tampoco para disimularla ¿no? por lo menos o para hacerla que sea menos visible menos impactante estos son aumentados de los bordes de carretera en el sur por ejemplo que tan fácil como poner una franja de lo que tiene un poquito más atrás que son los cargadones del tabaeval tabaeval carbonas lo que pasa que eran antiguas estos son antiguos invernaderos de tomate y de pepino entonces claro está muy abandonado pero con un poquito se puede arreglar simplemente haciendo una repoblación aunque de árboles pues de tal va tal o más pues también se puede utilizar la vegetación para para disimular todo esto se abona y está el desastre que hay en la carretera no tapar totalmente pero sí disimularla porque tampoco va a ser una barrera vegetal que te tape todo pero puedes disimularla suavizarla un poquito por lo menos el que entra en la carretera no es tan feo y estos son ejemplos para mí de lo que es una buena elección de especie de desastre esto por ejemplo está no está al pie de la carretera pero sí acerca de la la avenida marítima está al lado del mar son especies que no son de aquí pero aguantan muy bien por ejemplo al lado del mar que es la caliza grande y flora es como una germina con cuba pero sí van a vivir al lado del mar y es una opción por ejemplo para el lado de la carretera que está al mar pero aunque tenemos un montón de nosotros también pero bueno también se pueden poner plantas que no sean de aquí en algunos casos estos también son ejemplos de plantas que se dan bien y aguantan prácticamente casi sin cuidado la pisante planta bajita siempre la seguridad siempre hay que pensar en la seguridad nunca poner grandes especies y grandes árboles la pisante y todo así el conductor tiene total visibilidad estas las especies que son la tabaiba la torta la tabaiba del norte la tabaiba dulce el cardón el cardón es una especie preciosa y yo no sé porque no se valora más el cuadro de los más bonitos que tenemos y se da foro simplemente lo planta y lo rea un poquito en los primeros meses un año lo sale como mucho y él se da solo maravilloso entonces también tenemos para las zonas más de montaña especies también nuestras aquí por ejemplo este es un guiñático que hay en Santa Bíquia para mí ya está un poquito apretado ahí donde está pero bueno pero hay otros árboles de la municilva que no son tan potentes que no son tan grandes barbusanos no tiene esa dimensión tan grande para ponerlo a las carreteras lo puedes poner separado bastante separado pero tenemos un montón de especies aquí estupendas podemos empellecer los muros también con plantas no tienen por qué ser muros solo pueden empellecerlo pueden poner en carreteras de cumbre este es el podeso son arbustos pero pueden también hacer masas de arbustos de podeso mezclados con alguna plantita más pequeña las gamonas también pueden amortizar lo que hay en el pinar que son las gamonas pueden hacer un suelo de gamonas y eso en invierno se pone como verde precioso y el año siguiente vuelve a seguir se pone todo verdito estos son por ejemplo también arbustos que se dan en el sur el salado es estupendo todo el año verde se pone florece un montón de tiempo y no tiene ningún problema prácticamente no tiene ni que regalarlo pues esto puede ponerlo en las carreteras del sur esto por ejemplo es un paseo más paloma ahí vemos el salado el olor y esto yo creo que no lo arruina a nadie y ahí está tan precioso al lado del mar estos son por ejemplo árboles en las palmas que por las palmeras a lo mejor que no hace falta que pongan siempre las palmeras en la área que es estupendo pero que también hay más cosas pero todo hay que planificarlo bien y organizarlo donde lo plantan porque después vienen los problemas del tamaño de la copa si cabe si no cabe entonces las cosas hay que tenerlas en cuenta en la hora de planificar la vegetación y esto es una vegetación también en carretera y esto uno de los árboles que que más famoso es aquí el flamboyán y es una calle de arriba de la espalda en plena exploración durante la primavera de esta mañana ya está gracias